Me pregunto si valdrá la pena seguir intentando Construir la eternidad que alguna vez soñamos Sigo aquí mirándonos como dos extraños Pero el frío del silencio no se está alejando más Se acabaron las palabras y han desconectado de mi corazón Es que ni tú ni yo queremos aceptar que nos equivocamos Que siempre la pasión nos deja la ilusión de seguir intentándolo Es que ni tú ni yo tenemos el valor para encarar de frente nuestra realidad Ni tú ni yo podemos evitar decir adiós Adiós Me pregunto si sabrá que vivo de recuerdos Momentos de felicidad que un día tuvimos juntos No hay culpables, no hay por qué Hay cosas tan difíciles de comprender Me pregunto si la vida nos está arreglando más Se acabaron las palabras y han desconectado de mi corazón Es que ni tú ni yo queremos aceptar que nos equivocamos Que siempre la pasión nos deja la ilusión de seguir intentándolo Es que ni tú ni yo tenemos el valor para encarar de frente nuestra realidad Ni tú ni yo podemos evitar decir adiós No quiero rendirme pero ya no aguanto más No sé que al menos lo intentamos hasta el final Ni tú ni yo queremos aceptar que nos equivocamos No nos equivocamos que siempre la pasión nos deja la ilusión de seguir intentando Pero ni tú ni yo queremos aceptar que nos equivocamos Es que ni tú ni yo tenemos el valor para encarar de frente nuestra realidad Ni tú ni yo podemos evitar decir adiós Ni tú ni yo podemos evitar decir adiós No, 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 no Gracias.